Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Que a lo voy vengo así a presentar Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Porque yo la veo caminar Por toda la calle De esta bella ciudad Y no le digo nada Creo que está enfadada Quizás cuando le hable Decida conmigo estar Porque yo la veo caminar Por toda la calle De esta bella ciudad Y no le digo nada Creo que está enfadada Quizás cuando le hable Decida conmigo estar Llevo tiempo buscando Una chica morena Que sea como tú Tú Que me lleva al rincón más oscuro Y me obliga a bailar el kudu Rozando su cuerpo Sintiendo su aliento Tocando su pelo Y ni nos conocemos Volamos como loco al privado Y aunque nos sentamos Todos preparados Ella está a mi lado Y yo loco afilado Para gastar los billetes ganados La voy a invitar Con una buena ronda Después una redonda Y vámonos pa' Chica Disculpa que haya tardado tanto En hablar contigo Pero Es que tu cuerpo Me impone demasiado Ahora si me dejas Un momento a tu lado Te prometo Trajerte el mundo Y ponerla a tus pies Porque yo la veo caminar Por toda la calle De esta bella ciudad Y no le digo nada Creo que está enfadada Quizás cuando le hable Decida conmigo estar Porque yo la veo caminar Por toda la calle De esta bella ciudad Y no le digo nada Creo que está enfadada Quizás cuando le hable Decida conmigo estar Si es que usted no está Con nadie En esta fiesta loca Cuando quiera recogemos Y nos vamos a la gloria Tú estás sola Y yo estoy solo Arreglado de todo modo Corre ven baila conmigo Que el viento sea testigo Porque yo la veo caminar Por toda la calle De esta bella ciudad Y no le digo nada Creo que está enfadada Quizás cuando le hable Decida conmigo estar Porque yo la veo caminar Por toda la calle De esta bella ciudad Y no le digo nada Creo que está enfadada Quizás cuando le hable Decida conmigo estar Y yo la veo caminar Y no le digo nada Y creo que está enfadada Y creo que está enfadada Quizás cuando le hable Decida conmigo estar Chica Disculpa que haya tardado tanto En hablar contigo Pero Es que tu cuerpo Me impone demasiado Ahora si me dejas Un momento a tu lado Te prometo Trajerte el mundo Y ponerlo a tus pies ¿No? Son Asi 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 Asi